Con la información del Real Madrid, cuando les digo que el Madrid va a tener que pagar peaje sí o sí, o este año o el que viene, tienen que entenderme. No sé si ese peaje es pagarle algo al PSG y ahorrarse la prima de fichaje de Mbappé, o este año incluso, si se diera la circunstancia y las condiciones de traerlo antes del 31 de agosto, qué cantidad tendría que pagarle al PSG. Pero el Madrid tendrá que pagarle algo, o bien este año o el que viene, porque así lo quiere también Mbappé. No quiere salir vacío, dejándose vacío, quiere que haya un dinero de compensación. Por lo tanto, el acuerdo está entre el Madrid y Mbappé. Y estoy convencido que sabe Florentino que algo va a tener que pagar. No a lo mejor esas cantidades tan brutales que hemos escuchado en los últimos tiempos, pero algo tendrá que pagar. Es inevitable, porque para que salga Mbappé del PSG, ya esto parece cuestión de Estado. Y me parece algo increíble. Por eso les he dicho muchas veces que ir al PSG es muy fácil, pero salir es complicado. Y a mí nadie me tiene que explicar lo que es el PSG en ese sentido, porque ya hemos tenido experiencias con el FC Barcelona. Pero hay un acuerdo total entre Mbappé y el Real Madrid. Mbappé va a salir, como muy tarde en el A24. Lo vengo repitiendo desde el principio, repasen mis vídeos. Yo no les he prometido que va a presentarse ni el 6, ni el 12, ni el 17, ni el 18, ni el 25 de agosto. Yo no les he prometido nunca nada de eso. Hay gente que les está engañando, que juega con ustedes. Y la culpa es, me refiero a los aficionados madridistas, de que algún sector del madridismo se deje embaucar por ese tipo de personajes. Vamos al aeropuerto, les espero allí, vamos a hacer una quedada, el día no sé qué, el día 16, el 12, el 13. ¿Pero esto qué es? ¿Un cachondeo? ¿Alguien se quiere reír de la afición del Real Madrid? No dejen ustedes, no consientan que algunos les manipulen. Y sobre todo, no sigan a todo ese tipo de gente, ni para burlarse, ni para no burlarse. No sigan a ese tipo de personas. Porque lo único que le están diciendo son... Venta de humo. Todos sabemos que Mbappé va a venir al Real Madrid. Este año se han dado unas circunstancias que podrían ser, o invitar a pensar que podrían ser las definitivas, por cómo está la relación entre el jugador y el señor Alkelaifi, aunque ahora parezca que se lleven de maravilla y toda esta serie de cosas, no se lo crean. La procesión va por dentro. El jugador no quiere renovar con el PSG, como algunos decían ya. Algunos más que manejar información, están desinformados. A mí me dicen desde París, y me lo han dicho claramente, que el jugador ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. Y que como muy tarde, en el 24, va a ser jugador del Real Madrid. La estrategia que está siguiendo Mbappé es porque tiene unos intereses económicos que firmó el año pasado. Desde el año pasado, cuando firmó el 2 más 1, le dije, señores, hay un pacto. Y no les mentí, les dije la verdad una vez más. Les dije la verdad, hay un pacto. Y ese pacto se va a llevar a cabo. Y Mbappé no quiere renovar más por el PSG. Y les dije, como se han ido desarrollando los acontecimientos durante este último verano, no es nada descabellado pensar que pueda venir antes de tiempo. Pero poniendo una cantidad importante de dinero, el Real Madrid. Pero si el jugador quiere cobrar o todo o gran parte de lo que firmó el año pasado, lo lógico es que de una manera u otra termine jugando la 24, hasta la 24. Y el 30 de junio del año 24, próximo año, venirse para Madrid. Y el Madrid, compensar de alguna manera. Sí, 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 aunque suene extraño, ya sé que queda libre, pero aunque quede extraño, yo sé que hay interés de Mbappé de que el Madrid pague algo al PSG. De que no se venga de vacío. Esto que le estoy dando es información. Yo no les voy a decir que se presenta el 6, el 12, el 18, el 25, que nos vamos al aeropuerto, que vamos a hacer esto, que quedamos, que tal. Yo esas gilipolleces no las voy a hacer. Porque yo soy un profesional. Y aun teniendo la posibilidad de equivocarme en algún momento, porque no soy una máquina, soy un ser humano, como afortunadamente somos todos, nos la jugamos y decimos las cosas, pero con información. No con especulación. Una cosa es especular y contarles historias para no dormir. Y otra cosa es decirles la información que me está llegando. Madrid va a ser del jugador. Si se puede hacer, porque el París se da cuenta de que no va a tener más remedio, y lo hace el día 31, pues el Madrid conseguirá tenerlo un año antes. Y si las circunstancias no se dan, el año que viene, a partir del 30 de junio, al día siguiente estará ya en Madrid para firmar con el equipo de Florentino. Pero el acuerdo ya lo tienen. Eso ya tengan lo claro que lo tienen. Ahora, no se sabe ni el día que se puede producir, ni el día que se puede hacer cualquier tipo de afirmación. Porque las cosas están muy calma, pero calma tensa. Y esto es lo que está pasando con la historia. Pero al final viene al Madrid, lo tengo claro. Pero hay que decir las cosas con propiedad. Y no con especulaciones ni con mentiras. Gracias. Gracias.